Vamos a ver como está The Zombies Muldrow si entramos un poquito Ya viendo como está el camino hacia allá, me imagino que al llegar va a ser una locura Esto puede salir muy mal, brodys No muy bien sin esa rueda trasera Oh no Ah, necesito prender el generador Si no, no tenemos energía en la coquina Mirá, boludo Está creciendo vegetación en el edificio Muy de las sofás esto, eh Ya queda 21% combustible Lo que gasta de combustible con la cantidad de luces, boludo Vamos a traer a estos zombies de acá ¿Te acabaste toda la comida? Eh, no O sea, me queda comida pero es mejor cocinar Así dejamos la comida rápida Y comida enlatada Para cuando salgamos a lootear Mientras estemos en casita Preparamos Tremenda matanza en el patio, sí Sí, bueno Menos mal que donde estamos adentro No cuenta El olor de acá afuera Porque si no estaríamos enfermos todo el rato Vamos a hacer Podríamos hacer un Vamos a agarrar esto Cacerola Vamos a poner agua Tutorial de cocina Con ForFan Gaming Llenamos la cacerola con agua Tomamos un poquito de agua Agarramos el fideo de encima De donde lo tengamos Preparamos Una cacerola con pasta ¿Qué tengo para ponerle esto acá? Preparar salsa Pasta, salsa Preparar salsa Mostaza, salsa picante Ponerle mostaza a esto Unos tomates Añadir verduras Vamos a poner pimienta La mantequilla hay que agregarla La mantequilla tiene mucha caloría Es muy bueno para encordar un poquito Y ponemos esto en el horno Y lo prendemos Bueno ¿Está ready? Bueno, estamos bien alimentados Esta pasta Lo que podemos hacer Dejarla acá No, en realidad Vamos a dejarla en la heladera, boludo Y al otro día Tenemos para comer ¿Para qué voy a prender la luz? Que me estoy quedando ciego Con la luz verde No puedo ver nada Oh, por Dios La lata va En la basura Hay que ser limpios, eh Aunque sea apocalipsis Oh, y hay zombies golpeando las paredes Las ventanas Por el maldito generador, boludo Dale, boludo ¿Qué haces ahí? Al otro día, ¿sabes lo que podemos hacer? Antes de salir a farmear metalistería Podríamos plantar, boludo Si pones el generador en el techo ¿No sirve? Sí, el generador lo tenía acá Pero los zombies igualmente Al revés, es peor Porque llama la atención De todos los zombies que están acá también Por lo menos si está en este lugar Llama de acá Y todo esto de acá Entonces se mantiene en esta zona Si lo pongo arriba Me vienen del frente Del costado Y de un poquito de este lado también Es insoportable Y lo peor es que los zombies Intentan entrar de una Y se vienen hasta acá arriba Porque el generador está acá Lo que vamos a hacer ahora Es empezar a asegurar las ventanas A poner metal Pero hay que farmear Primero Metalistería Es lo que vamos a hacer Vamos a ver En este piso Acá abajo Acá tenemos Nuestro lugar de lectura Y acá podría ser La plantación O en ese otro Este lugarcito ¿Sabes qué podríamos hacer? Ya que leímos Metalistería Podríamos Desarmar todas estas cosas Para farmear un poquito De puntos A medida que ya limpiamos todo Ahora toda esta basura Para estos Y eliminamos todo esto Pum Limpio Ok, dejamos esta habitación Limpia Voy a poner estas sillas Para acá Pum Bueno Vamos a llevar un poco De combustible para esto Ay, ¿está vacío? Ok, hay que sacarle la camioneta Armazo el edificio Pero te falta un garaje Me falta un garaje Sí Vamos a dejar esto en la camioneta Después hay que ir a conseguir combustible O sea, en realidad Vamos a traer el remolque Aquel que habíamos visto Lo vamos a poner acá Porque sé Estoy seguro que después Me voy a olvidar de esto Vamos a agarrar los sacos Y vamos a traer tierra Para 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 A ver si podemos plantar Vamos a agarrar esto Sacos Y la pala Saco de tierra Yo creo que así está bien, ¿no? Todo esto zanahoria Puede estar bien Saco de tierra Ponerlo acá El saco vacío Vamos a traer las cosas de ahí Tengo abono ¿El abono es bueno? Me imagino que sí, ¿no? Vamos a llevar estas cosas también Hice esa caja al pedo Pero capaz que la llevamos para allá Esto vamos a poner todo acá adentro Y vamos a hacer un Vamos a hacer un recolector de agua después Ha llovido Poquito Pero de vez en cuando llueve unas gotitas Con la R No, no se puede girar esto Sí, pero la zanahoria la vamos a plantar adentro La Vamos a plantar alguna otra cosa afuera Sembrar semillas Zanahoria Mínimo de agua 35 Promedio de crecimiento 14 días Ok, dos semanitas Ok, 12 semillas En un lugarcito solo No nos va a dar para Para plantar todo Eh, vamos a regar esto ahora, ¿no? Nivel de agua sediento ¿Planta tiene suficiente agua o qué? Todo tiene buena agua Hay que conseguir más zanahorias Así terminamos de plantar ahí Vamos a agarrar una sábana Y ponemos en esa ventana Bueno Vamos a noñar O para el generador primero Vamos a comer Vamos a fumar Y vamos a dormir Al otro día, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos a la carretera Con el soplete, la máscara Farmer un poquito metalistería Y traer el remolque de combustible Que encontramos Vamos a ver si hacemos eso Está bastante lejos Así que hay que llevarse un par de cosas Para comer y tomar Boludo, estamos Hechos pedazos de comida, ¿eh? O sea, tenemos para hacer Fideos y todo Pero para llevarse así Absolutamente nada Vamos a... En esta ida ya podríamos intentar Conseguir algo de comida En realidad no vamos a encontrar Mucha comida Porque no hay mucha comida Pero... Esto vamos a poner Todo en la camioneta Vamos a agarrar las armas Dejar esta pala Vamos a agarrar munición de escopeta ¿Sabes qué? Podríamos llevar la caja entera Nunca se sabe Contra qué nos vamos a enfrentar Vamos a ir bien preparados Más que justo ese lugar Donde estaba Donde está la pasada allí Estaba lleno de zombies Lleno de zombies Katana tengo una ¿Sabes qué? Vamos a llevar dos katanas Vamos a llevar dos katanas Porque si queremos Facilitarnos un poco más La vida en algún momento Que necesitemos matar Todo rápido Vamos a llevar dos katanas El carro no No lo voy a llevar Porque vamos a traer Un remolque Que encontramos con combustible Porque las estaciones de servicio No tienen combustible En esta partida Oye, acá por donde pasamos Viste, en esta parte Hay que romper un par de vehículos Baja revolución Así no me escuchan Absolutamente todos Ok Y acá adelante Es donde vamos a farmear Un poquito de metalistería Y ya liberamos el paso Para que no sea tan complicado Pasar Acá se puede pasar bien Ahí adelante cortamos Los árboles Es verdad Podríamos mantenernos Un cochito acá Por ahora estamos Bien Podríamos romper este auto acá Y rompemos Estos dos acá Ya queda Pasada casi libre Y ya podremos Podemos tratar de conseguir Un poquito de combustible Alguien me spoilea A qué nivel de metalistería Tenemos que llegar Para hacer las ventanas De metal en casa Y las rejas Y las puertas de metal Deben ser todos En diferentes niveles 34 para arriba Ok Me quedé sin gas Pero bueno Justo tío para liberar Paso en esos Ahí Habría que parar Por algún lugar Para conseguir comida ¿Qué lugar hay Para acá adelante? Ah Está Muldrow Uff Parar en Muldrow Amigo Vamos a ver Cómo está De zombies Muldrow Si entramos un poquito Pero Ya viendo Cómo está el camino Hacia allá Me imagino que al llegar Va a ser una locura Mira lo que es esto Que Jesús ponga la mano Entre esos dientes Y mi piel Vamos arriba ¿Cómo está? Esta hacha está bien De salud Así que Bueno Por lo menos Creo que No traemos Demasiado allá Bueno Un par Nomás Unos Unos Ok Vamos a tomar Unos tranquilizantes Le ponía un cachetazo A ese de pasada Ahí Se van para el otro lado Sí Acá Este fue uno Nomás Un par No sé qué onda De dónde salieron estos Pero bueno Uy estoy cansado Ok 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 Chill 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 Estoy pegando muy seguido Vamos a hacer esto Mira para hacerlos perder tiempo Nos venimos acá Nos cruzamos aquí Así Y ahí es cuando llamas Un grupo más De zombies Cuando estás cansado Exacto Vamos a tratar de conseguir Algo de comida En estas casas Ahora Ok Unos cuantos acá Limpiar esta zona No va a ser malo Porque sabes qué Son las 14 Si nos ponemos a lutear Todo esto Una cosa y otra Va a venir la noche Y está bueno tener ya Una zona libre Para dormir Así que No pasa nada Si Llamamos zombie De este lugar La katana Es insano Boludo Y teniendo Qué habilidad Qué habilidad tenemos Con hoja larga Tenemos nivel 3 Que ya la katana De por sí Pega lindo Imaginate con Un par de niveles más Bueno La katana es vanilla Yo en 400 horas Encontré dos katanas Esta partida Como tengo los zombies Por dos Es mucho más fácil Encontrártelas Porque Spawnean en los zombies Pero sí Son súper raras Igualmente Dormimos y Vamos a ¿Qué habíamos venido a hacer? Ah Tenemos que buscar el vehículo Estamos consiguiendo comida ahora Hay que ir a buscar El remolque Con combustible Tuvimos suerte Que encontramos un remolque Que tenía Un cacho de combustible Y lo vamos a llevar Para casa ahora Tanto para los vehículos Como para El generador Por eso Cerré las ventanas Bueno Vámonos A agarrar El remolque Y vamos a casita Son 3 y 30 Vamos a tratarnos Llegar de noche Dios Holy shit Vamos a tratar De armarnos bien Para el día pico Bastante municiones Bastante tipo De escopeta Y vamos a empezar A farmear Estos zombies Bueno Mientras no nos mueramos Pero como Como locos El lugar Aquel que pasamos ayer Era una estupidez Estos son poquitos Al lado de ese lugar Ese lugar debe estar Muy bueno Para ir con Con escopetas No No le cambié Absolutamente nada Al vehículo Está todo Como estaba ayer Estamos acá Tentando la muerte Boludo Están las ruedas Las ruedas de atrás Están en la mierda El capó Es que Teníamos ese objetivo Para hoy también Cambiar de vehículo Juntalo Estirar un molotov Sí No es mala idea También No soy muy fan De matar a los zombies Con fuego Porque me parece Súper aburrido Pero para esta cantidad O para la cantidad Que vimos el otro día No es mala idea Oh shit Hay muchos Que no se me apague La camioneta acá Por favor Ahora que lleguemos Vamos a mirar El estado del motor Y esta camioneta Tiene un viaje Más hacia casa Y no hay que usarla Más Justo estaba mirando Que tenemos poco combustible Boludo Nos acaba de salvar Un poco la vida La verdad El remol Que ese que encontramos Ahí está Bueno Hemos llegado Este es el remol Que vamos a surtir La camioneta Desde ahí ahora En este lugar Hay más vehículos rotos Que vehículos Usables A veces hay unos cuantos Vehículos decentes Pero en esta partida Se generaron Todos hechos pedazos Bueno 15 y 50 Si nos vamos Ahora llegamos a tiempo A casa Antes que anochezca ¿Podré surtir directamente De acá? Si Tenía 300 y poco De combustible La última vez Que lo agarramos Y ahora llenamos La camioneta Dejame ver 316 Ok No sé cuánto Consumirá Un tanque lleno Pero debe consumir Como 50 O algo así Bueno Ahora cruzar Por todos esos zombies Sin trancarnos Con este coso Esto puede salir Muy mal Brodys Ok Por ahora bien No muy bien Sin esa rueda Trasera Oh no Brody No muy bien Sin esa rueda Trasera Bro Amigo Me está Me está jodiendo Que se me explota Justo ahí Man Ok La idea era alejarse Un poquito de ahí Había que alejarse Lo máximo posible De allá El remolque Era lo que me estaba Frenando Sabes que lo peor Que la katana Y la escopeta Todo está en la camioneta Boludo Todo está allá Va a ser la otra katana Oh por dios ¿Y qué carajos hacemos? Habría Sabes que No puedo hacer puentes A los vehículos Tampoco Tendremos que tener suerte En encontrar uno Con llave Si no Lo que queda Es ir a pie E ir a los gritos Y tratar de alejar A todos los zombies El problema Es que con la cantidad Que hay Si los traemos Por la carretera Para volver La única manera Es tirarse entre los árboles Pero entre los árboles Es un peligro Porque hay zombies Por todos lados Acá hay un estacionamiento Mira Vamos a tratar De limpiar un lugar Para dormir Boludo Porque con esta cantidad De zombies Vamos a morir Un buen rato En liberar un lugar No, no Es increíble Porque se podría haber Reventado Cuando estábamos saliendo De aquel lugar O cuando estábamos llegando ¿Cuánta salud Tiene esta hacha? Ay el hacha Se me está por romper Amigo Y no tengo Masachas No tengo para repararla Creo que el juego Nos está diciendo algo ¿Eh? Bueno Vamos a ver si podemos Recuperar de esto Vamos a Despejar esta zona Lo que se podría hacer Es Si nos quedamos Cortos de melee Es tratar de Limpiar la zona Simplemente Llevando Los zombies A otro lugar Ir a la camioneta Rápido Y agarrar La Y agarrar La katana La escopeta No va a ser buena idea Porque No tenemos Tanta munición Para tantos zombies Se me acaba de romper Esto Nos vamos a quedar Con ella Por si Encuentro Pegamento O cualquier cosa Vamos a tratar De limpiar acá Uy Está lleno Ok Hay que tratar De hacer lo mínimo De ruido posible Y dormir En este lugar Acá Lo que faltaba Era que sonara Una alarma Ahí Decime que tiene Al menos un cuartito Esto Aguacate Podrido No tiene nada De comida Esa Por esa ventana Me pueden ver Ok Tenemos cuarto Vamos a hacer esto Vamos a al menos Poner uno Ok Vamos a esperar A ver si no llega No llega nadie Eh Me traje ¿Qué me traje Para comer? No dejamos la comida En la camioneta Boludo Primera vez que hago Algo bien Que soy increíble Que soy increíble Ok Ese me escuchó No hay que hacer más ruido No habrá sábanas Por acá Para ponerle este Oh me van a terminar Viendo por una ventana Esa Creo que no vale la pena Salir por ahí No voy a colocar Ese tablón Porque hay gente más cerca Vamos a tomar agua Comer Y vamos a tratar Y vamos a tratar de dormir Enseguida Ahí Tenemos sueño Bueno Hola Dober Buenas noches 4.20 No despertamos Ok A fumar y a salir Vamos a llenar el cuenco de agua Que por lo menos el cuenco No tengo ni siquiera botellas No sé qué pasó Vamos a poner una mochila Esa hacha No la voy a tirar Porque la podemos reparar Volvemos a la camioneta Yo no sé cómo va a ser Para Cómo vamos a hacer Para llevar otro vehículo Va a ser más fácil Ir por la camioneta Y tratar de sacar Los zombies de ahí Es que Viste la cantidad que eran Boludo Ya teniendo la katana Ya nos podemos defender bien Porque creo que traje Dos katanas ¿Se acuerdan cuando dije Que íbamos a llevar Una extra por las dudas? Bueno Menos mal que la trajimos Pasar esto tranqui Vamos a pasar por este lado Creo que es por donde Menos Había zombies Trata de pasar Sin que me vean esos Bien Cuanto menos nos llevemos De zombies de acá Mejor boludo ¿Por qué hablé? Hay un brasilero allí Mira Bueno Llegó el momento De cargarlos Voy a pegar la vuelta Por este lado acá El problema es que Si salto esta valla Del otro lado Va a haber zombies 100% Y tratar de La ambulancia Esa ambulancia Si activamos Las sirenas Va a ser Muy buena idea Boludo ¿Sabes lo que estaría bien? Agarrar la camioneta Si está muy libre Prenderla Desenganchar el remolque Prender la camioneta Y volver hacia El lugar aquel ¿Dónde estaba la camioneta? Hasta acá Hasta acá Uy está bastante libre Vamos a gritar acá Vamos a traerlos Todo para acá Y vamos a correr Agarrar la katana Escopeta mejor Me encantaría Usar Me traje un montón De balas Para la escopeta ¿Quieren hacer Una masacre? Ok Vamos a tratar De perderlos acá Ir a buscar La escopeta Oh shit Escopeta La escopeta La escopeta La escopeta La escopeta Acá Voy a ponerla en la espalda Y la caja de munición Esta Oh Le agarré justito Hay que sacar Las municiones De ahí adentro Boludo Ok Solo es perder Un poquito de tiempo Entre los árboles Acá No puedo sprintar mucho Porque me voy a terminar Cansando enseguida Bien Vamos a poner esto acá Vamos a dejar Esta Esto ahora que tengo tiempo Bien Ok Ya estamos sin sobrepeso Perfect Las putas almohadas ¿Cuánto pesan? Casi un kilo cada una Boludo ¿Me estás jodiendo? Ok Dejamos una ahí Recargamos Tranquilizantes Let's fucking go Ok ¿Quieren poner música de Doom? Vamos a poner música de Doom Y vamos a hacer una masacre Acá Tengo mucha hambre Boludo No es hora de comer Holy shit You Y V true ¿Viven Un 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 Gracias por ver el video. ¡Dios! 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 ¡Era demasiado largo! Estaba lleno de zombies en la parte de atrás. ¡Granadazo! ¡Oh! Y la granada como está, ¿eh? Ahora que no me quedan más balas, ¿eh? Vamos a intentar ir a buscar la granada. Vamos a sacarnos esto de la mano. No es buena idea, creo, ¿eh? No es buena idea. ¡Qué granada me vendieron! ¡Bruh! Estaba follada la granada Estaba follada No hay yo ni ruido Se está jodiendo ¿La granada china? ¿La pólvora estaba mojada? Ok Vamos a tratar de desenganchar el vehículo Me vi muerto en un par de veces No te voy a mentir Quedan un montón de zombies acá Ok Katana, perfect Ok, eso está desenganchado Si liberamos la carretera Podemos agarrar la camioneta Y empezar a volver para abajo Mira la cantidad de zombies que hay adentro Vamos a tratar de pistarlos por acá Oh, me acabo de cansar, boludo Ok Hay que tener mucho cuidado ahora No quiero comer el café Porque tengo ya mucha sed Uh, ojo que me pueden trabar acá Esto pecho un par de veces Y la camioneta se frena del todo Porque cuesta un montón en arrancar En agarrar velocidades en la rueda Oh, por Dios Qué cagazo me acabo de pegar, boludo No era esa la música Eh... Vamos a tomar y comer Tenemos que conseguir un vehículo Wow, acá La rueda La rueda hay que cambiarla Vamos a abrir una sopa de estas El problema es que, ¿sabes qué? Que creo que no tengo la llave cruz Ah, tengo la llave cruz Pero no tengo gato acá Eh... Bueno, ¿y ahora qué mierda hacemos, boludo? Estamos... Es que no sé si volver por el mismo lugar Porque sin la rueda va a ser muy difícil pasar también Habría que conseguir un vehículo en Muldrow Creo que va a ser la única manera de... De salir un poco más seguros de acá Quería asegurar un poquito Tipo, tenemos sueño Eh... Tenemos un poco de comida para sobrevivir la noche Y agua no tenemos Agua no tenemos nada ¿Nos podemos acercar un poquito con la camioneta? ¿Vamos a ir volviendo de a poquito? ¿Nos acercamos con esto? Vamos matando con la katana Y... Mirá, no se mueve Y tratamos de llegar a las primeras casas Y buscamos un vehículo Bueno Ay, boludo Todo el rato jugué con el filtro de la noche Yo no puedo creer Sorry por los ojos, boludo Seguimos con la misión de salir de acá Porque no estamos a salvo todavía Tenemos que volver al maldito infierno este acá Pero vamos a ir avanzando de a poquito Y vamos a ir limpiando todo Necesitamos llegar Dormir Podemos volver Y dormir en el vehículo El problema es El agua La katana nos va a salvar la vida ahora Porque mata Casi de una hasta con Hasta con sueño, boludo Pero no vamos a sobre usarla tampoco La idea es ir y llegar hasta un lugarcito Y la verdad que sería espectacular salir con un vehículo de ahí ¿Sabes lo que me tendría que haber traído? El bidón de combustible Con algo de combustible Pero ahora volvemos igualmente corriendo Uy, lo que demoramos en matar Bueno No estoy acostumbrado a usar cuchillo solo Tiene muy poquito rango Trata de pasar por acá 80 apuñaladas y no moría Lo que pasa es que estamos con sueño No se den vuelta Este me va a ver Si los otros no se dan vuelta Pasamos sin que nos vean todo el grupo ese Y eso están todos mirando para acá Creo que tenemos la estación de servicio acá La estación de servicio Que puede haber Muchos zombies Es lo único que vamos a encontrar acá La verdad es lo único Me espero también La que nos queda Es asegurar esta zona Estación de servicio, ¿no? Y quedar acá la noche Son 19 y 20 Creo que es la única que nos queda, boludo El problema, ¿sabes qué? También Que me quedé Que dejé la tienda de campaña En la camioneta Está el bar También puede ser Papitas Ok, ¿vamos a tomar agua? Oh, gaseosas acá, bien Mejor que tomar agua Porque así agarramos un par de calorías más Me... Vamos a tener que dormir en el piso Creo que va a ser la única Salvasao Bueno, quiero volver ahora Que son las 8 Ya Va a ocurrecer Seguramente se nos van a juntar Un montón de zombies Porque viste que Hasta con la katana Con ese estado de sueño Que tengo ahora De 4 katanasos No se mueren Imaginate Un montón de zombies A la noche Creo que me voy a mantener acá Sin salir para ese lado Porque Había unos zombies Para este lado acá Así que vamos a chilear Un ratito acá Hasta que nos dé Un poco más de sueño Y nos deje Nos habilite dormir en el piso Y al otro día Vamos a hacer esto Ahí Tenemos un estacionamiento A la derecha acá El estacionamiento del bar Puede ser que hayan vehículos ahí Y tenemos otro estacionamiento Más hacia Este es el bar Acá hay otro estacionamiento Acá está lleno de zombies Y por acá Y todo esto Ya de día va a ser otra cosa Porque Con la katana Vamos a ir one shoteando Casi todo Se quemó el videoclub Es el videoclub Entonces boludo Es verdad Fue justo el edificio Que se estaba quemando hoy Es que me Me engañaron Con la granada aquella Lo quemaste No no Yo le tiré la granada A los zombies Después ellos Lo que hacen con el fuego Es cosa de ellos Bueno Estamos atrapados En Muldrow No importa Si no nos podemos llevar El vehículo El remolque de combustible Quiero salir de acá Ese es mi objetivo ahora No me voy a poner muy Selectivo Con los vehículos ahora Decime que tenés combustible Brody Y no tiene batería tampoco Porque estamos en el maldito invierno Tengo una batería extra En mi camioneta 30% de motor En esta camionetita Imaginate irse en esa Uy la cantidad Subes que de ahí Igualmente no va a tener batería Hay que sí o sí Quitarle la batería A la nuestra Pero mirá que copada Que está boludo Pacheraza Decime que estás en buen estado Bueno en realidad Tiene que tener llave Así que Uy está trancada Así que no creo La llave está acá Tiene combustible Y batería Decime que estás En buen estado Oh let's go Uff Bueno Estamos un poquito más cerca De llegar a casa ¿Sabes qué? Le vamos a sacar el combustible También Yo caso a alguien con eso Y huele a marte Sí Es que por eso Está en buen estado Esta camioneta Porque esto nunca se rompe Es como la jondita 50 En la vida real Van a pasar 3 apocalipsis más Y la camioneta Va a seguir todo en verde Botellas de agua Nice Es verdad que teníamos acá Tenemos cigarros Que yo justo Me estaba quedando sin Tengo 20 ahí Vamos a comer Y vamos a Vamos a tratar de pasar Por la caja Aquella que quedó tirada allí Y depende De cómo esté la situación Enganchamos el remolgue Si no nos vamos así No quedó nada acá ¿No? Tiene el asiento Oh mira Ahí quedó un par de cosas acá Bueno Vamos a tratar de pasar por La caja Y por el remolgue No Aquí hijos de puta Me están campeando la caja Yo creo que esa caja Se va a quedar ahí Nos agarramos casi toda la munición Quedó un par de cajas Del 9 milímetros Nomás Se sigue encendiando El coso este Boludo Esto va a estar feo Para Para enganchar No creo que valga la pena O valdrá la pena Mirá Se está empezando a incendiar Todo ¿Esto qué? Había otro Había otro ¿Se acuerdan? ¿Dónde era que estaba? ¿Era en la iglesia? No recuerdo si era en la iglesia Sí, en la iglesia Por favor Katana Carreame hasta que salgamos de acá Please Oh Está pensando Si podemos hacer esto Sin meter marcha atrás Y sin levantar revoluciones Hacemos esto Mira Esta Uy Ok No son el vehículo Y el remolque Que pensábamos Pero sirve Sí No, tal cual Igualmente el vehículo Mejor Porque La otra camioneta Ya estaba pidiendo cambio Bueno Viste que se me reventó Una rueda En el medio De los zombies Y el remolque Mejor todavía Porque es uno Que no hemos usado Imagínate que el remolque No tuviera combustible No tiene que tener combustible Porque si no Me lo estoy llevando al pedo Te� Racine Fil Mc scientists So 건�cape Teco Teco Oliva Oliva Mira Clive Oliva 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 Oliva